El Partido de Revolución Institucional se suma hoy a la protesta que se está haciendo a nivel nacional por parte de nuestros diputados del PRI, los que forman parte de la Comisión de Energía, nos han solicitado el apoyo de un millón de firmas en contra del alza de las tarifas eléctricas y solicitando la creación de la Comisión Reguladora de Tarifas Eléctricas al interior de nuestro cuerpo de diputados. Esto con la intención de que realmente sea regulable y se maneje las tarifas con forma derecha y que no tenga vicios ni información oculta que no es del conocimiento de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad. En este caso nosotros que somos usuarios, nos hemos sumado en el PRI Municipal Manzanillo porque vamos a ir a todas las colonias, a todos los lugares para pedirles a los ciudadanos el apoyo con su nombre y su firma en contra de este incremento que hay en las tarifas eléctricas y desde luego para que se conforme la Comisión Reguladora de dichas tarifas y esto sea más transparente, más claro y también que busque con esta intención que se busque el menos costo en el precio del servicio de energía eléctrica para los ciudadanos. A todos los PRIistas, desde luego que el día de ayer el OPRI se suma, también comentarles que uno de los primeros que inició fue la CRO, nuestro amigo David Ortega que forma parte muy importante también del PRI y en este momento después de todas esas inquietudes estamos sumándonos todos porque fue una invitación que nos hicieran nuestros diputados, el diputado Carlos Cruz Mendoza por nuestro distrito y la diputada Hilda que también está muy metida en esta intención y desde luego que con orden y atendiendo el llamado que hemos visto en el PRI, el Comité Activo Estatal nos ha invitado a que juntos hagamos esta colecta y sabemos que Colima, Manzanillo propiamente va a dar mucho de qué hablar, ya hay más de 20 mil firmas, queremos seguir en la colecta sumándonos nosotros también y esto va a tener una respuesta favorable y yo estoy seguro que no hay ningún mexicano que no esté de acuerdo en que estemos viendo y velando por que las tarifas realmente sean reguladas y aplicables en cada entorno, es el caso del estado de Colima y Manzanillo propiamente donde tenemos un calor excesivo y el uso de los ventiladores y de los equipos eléctricos nos generan también un costo muy elevado en el consumo de energía porque las tarifas son, inclusive ni las entendemos a veces de cómo es la aplicación, queremos transparencia, queremos que esté bien regulado, no queremos dejar de pagar, lo que queremos es que sea justo y que sea también en el área donde se consuma más energía y también que haya una parte de mejores beneficios en la tarifa para los usuarios, ese es el plan, estamos muy comprometidos con esto y nuestro deseo es contribuir como siempre con estas causas que atañen a toda la ciudadanía y nosotros estaremos visitándolos, pidiéndoles el apoyo con esos firmas y el PRI Manzanillo presente siempre en este tipo de causas.